Los hoteles españoles han incrementado casi un 11% el número de pernoctaciones hasta julio respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos ofrecidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, que asegura que el pasado mes de julio las pernoctaciones aumentaron un 2,5%, mientras que la facturación creció más de un 6%. Durante el mes de julio las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 43,1 millones, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al mismo mes de 2022. Las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 15,3 millones, lo que representa un 35,6% del total. Por su parte, las de no residentes se situaron por encima de los 27,7 millones, mientras la estancia media descendió un 0,6% respecto a julio de 2022, situándose en 3,4 pernoctaciones por viajero. Para los viajeros españoles, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos elegidos para alojarse en hoteles el pasado mes, mientras que los extranjeros se decantaron por las Islas Baleares con el 34,5% del total de pernoctaciones. Le siguen otros destinos como Cataluña y Canarias con el 20,9% y el 18,4% del total. Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 25,5% y el 16,6% del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros españoles en julio, seguidos de Francia, Países Bajos e Italia.